Al igual que muchos otros en el mundo, el gobierno de Colombia anunció que desconoce las elecciones llevadas a cabo en Venezuela para reelegir al presidente Nicolás Maduro. Consultamos las reacciones de algunos representantes a la Cámara frente al proceso electoral en sí y frente a la posición del gobierno Santos. Lo primero que se plantea tras la irregular reelección Maduro es cómo serán en adelante las relaciones colombo-venezolanas. No puede haber relaciones con una dictadura como la de Nicolás Maduro. No puede existir una relación de reciprocidad con una estructura dictatorial que oprime a su pueblo, que le ha expoliado sus libertades, arrebatado su participación política real y genuina, que aislar a Venezuela, bloquearla política y diplomáticamente y presionar entre todos una salida democrática. Colombia ya ha sentado una posición sobre la crisis de Venezuela, no ha aceptado los resultados electorales, ha retirado la Cancillería y las relaciones diplomáticas con Venezuela. Yo lo que creo es que tienen que activar los mecanismos de la OEA para efectivamente presionar para una solución a la problemática de Venezuela. Prácticamente no hay relaciones. Santos se declaró el nuevo mejor amigo del régimen chavista y eso le ha costado al país, pues le ha dado oxígeno al régimen de Maduro. En cuanto al aumento del éxodo de venezolanos hacia Colombia, frente a la perspectiva de que Maduro siga perpetuándose en el poder, los congresistas piden al gobierno que tengan políticas públicas claras, que puedan ofrecer una vida digna a los venezolanos que llegan al país. Elaborar medidas inteligentes que incentiven a los venezolanos a censarse, que les permita obtener un régimen transitorio de trabajo para que no los exploten, para que no trabajen al negro y que les permita por ejemplo convalidar sus estudios, sus títulos. Es una situación dramática, yo lo que creo es que Colombia debe tener una política pública de asistencia a refugiados, debe apoyarse en Naciones Unidas, en el ACNUR que es la entidad de Naciones Unidas especializada en temas de refugiados y hacer un programa integral de asistencia a venezolanos que están llegando a Colombia. Hasta que no caiga la dictadura de Nicolás Maduro, vamos a seguir recibiendo venezolanos en Colombia. La comunidad internacional, el mundo libre, los países democráticos deben darle la espalda a la dictadura, yo creo que un paso importante fue no haber reconocido las elecciones del pasado 20 de mayo. Más de un millón y medio de venezolanos han llegado al país, situación que se ha convertido en una alerta, pues Colombia históricamente se ha visto como un país de emigrantes y no un destino. Más de un millón y medio de venezolanos han llegado a la dictadura de Naciones Unidas.